Música Hola peludos, aquí PandamasterX con un nuevo game Hola y aquí estamos en un nuevo episodio de Donox en Apuro Minecraft con Mox, Alpin con Mox y con mi compañero aventurero Julio Hola, ahí no salió No salió? No Bueno, en el agua, en el agua, en el agua, en el agua Julio quiere hacer una pirueta, no sé, algo rarito No salió No sale Julio Sí, lo hiciste, lo hiciste Está guay, está guay Panda, Panda Dime Pistacho Ahí no salió Ah Ajá Y bueno chicos, que tendremos tramado a hacer hoy? ¿Qué haremos hoy? Pues, nada Ok, no Sino que pues, lo que tenemos pensado hacer Pues Pues Buscar una mujer Sí De 10 episodios creo que este es el 13 Si no me equivoco si es el 13 El 13 Es el 13 Es el 13 Este pueblo no tiene muchas aldeanas a nuestro gusto Pueblo pequeño Pueblo pequeño Porque este es un pueblo pequeñito A ver, a ver Panda ¿Qué puedo hacer por ti? Espera Quiero ver algo Mucha cosa Y no me voy a desperdiciar el tiempo Muchas cosas Muchas cosas Pero no A desperdiciar el tiempo No tenemos que desperdiciarlos Desperdiciarlos En el agua de la raba Waa Ta Faa Julio se cayó del mapa ¿Qué? ¿Cómo pasó posible? ¿Cómo pasó posible? Julio Te lo muestro Julio Se cayó Del mapa ¿Pero cómo me caí? No tengo ni idea Mira cómo está la armadura El seguro es un bug No sé Bueno pues Ahí Video lag Bueno pues Lo que tenemos pensado hacer hoy Que por cierto voy a traer Panda conmigo ¿Baja qué? Gracias Sí, aquí estamos mejor A ver si Aunque tuvimos nuestros momentos de aventura ¿Eh? No se crean Nuestros momentos de aventura A ver La me hace encantamientos Que está bien chula Pero bueno A ver si no es el punto Sino que pues yo Le hice una propuesta a Panda Ajá Y él aceptó Sí, acepté Cuéntale Julio Bueno pues La propuesta que le hice a Panda Es fácil y sencilla Para la segunda Tenemos demasiado hierro Y como los animales Casi siempre Están matando a los cerdos Bueno pues Este no es el punto Sino que pues tenemos demasiados animales Y como ya Panda Quiere hacer su Si Si Quiero Esos animales Están bien protegidos Si Tenemos comida infinita Prácticamente Ay, ya se nos acabó el hierro ¿Si? Se nos acabó el hierro ¿Cuántos bloques tuvieron? Ah, saqué ocho para hacer dos Oh Oliva La mesa de descrasteo Descrastea Unas armadoras chongas Que están aquí Bueno, de hecho Le pude descrastear Las armadoras que tenemos aquí No Pero ellos no se entendieron Nada de lo que dije Si, 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 si Yo lo entendí al menos Al menos tú Pero ellos no No, joder Porjoder Si lo entiendo yo Lo entenderán ellos Ay, mi palito A ver Uno de hierro Esto ¿Lol? Acabo de sacar fuego Por primera vez Por primera vez Haré un video de 30 minutos Bueno, si no se me va la luz O le pasa algo Por primera vez A ver ¿Qué tanto tiempo Este Me dura en Youtube? Si me dura Un tiempo que jode No, lo dejaré Creo que a 20 minutos O 25 Veré Otra cosa Si vieron el video que yo subí Pues no he encontrado otra forma Más que de regrabarlo Hasta le dije a Panda Y Panda no me entendió nada De lo que dije Y pues Tuve que hacerlo yo Por mi propia cuenta Ya que lo vio Me dijo Ah, ya vi tu forma Y así Julio ¿Por qué te metes la skin? Bueno El pelo te crecerá ¿Verdad? Por lo visto Aquí lo que tu peluquín O lo O la Lo que tenías Tu mechoncito Te crecerá Pronto lo voy a traer de nuevo Me crece rápido En 15 días lo tengo nuevo Julio Julio Pongámonos de diamantes Y ahora Bueno pues Tenemos 52 Diamantes 55 diamantes Voy a cortar mi armadura Para no perder Hierro Lo voy al derecho Si Lo voy a hacer Vamos a descraftearla Si La voy a hacer Tenemos 23 30 34 Y 39 ¿Por qué tanto diamante? Pues porque Cuando Panda dejó de grabar Pues Encontramos diamante a tope Si Si a tope Pero No fue A ver Panda Hago diamantes para los dos Diamantes Si Haz las armaduras primero Las armaduras no voy a permitir Que en un momento Se me gasten Porque tengo esta mesa Que si le das Coloca Un objeto aquí Y le das a la R Te lo repara O sea que es un puntazo Todo lo que te voy a tener de diamante Lo voy a reparar Va hasta aquí Lo reparito Rapito Sin tener que perderlo Es Este mob Es la leche Con papitas Mmm Si Bueno no Es que Mis cosas de venezolano Julio a veces lo entiendo y a veces no Oh Julio ¿Eh? ¿Cómo fue eso? What the fuck? Le aplasté control Q para darte las cosas Y lo Y lo sacó de lo nada Así que pues Yo lo eliminé Pero eso fue raro Eh Creo que le dimos malos pensamientos a nuestros suscriptores Eh Si Pero eso fue raro De hecho Si hubieras visto en mi cámara También te quedarías con cara de aquí ¿Qué carajos acaba de pasar? Bueno Y pues Descrafté una Una Pechera Y pues Pan Bueno un casco De gota de maya Y cuenta Mira lo que me dieron Voy Lleva Mira Mira Oh Toma Te regalo uno Acabo de gastar Ah Que marea todo lo que se me pongan a frente Osea que De hecho no todos los días uno así que no puede malgastarlo Bueno lo guardaré aquí Me gustaría tener una mochila Una mochila porque si Oye Oye Yo tengo una mochila mía Oye panda Toma ¿Dónde estás? Ah Toma Este video va a ser un video largo y productivo A ver Shield Ve Y voy a sacar la mochila de donde la tengo ¿Por qué? Sí Porque no me gusta como se ven ¿Eh? 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 Una pregunta Una pregunta antes de que te vayas Sí, dime Nosotros habíamos agarrado demasiadas calabazas ¿Dónde están? Oye Vamos a entrar a la casa de mi Y a la casa mía como que Bueno, está viendo lo que quiere Ten cuidado con esa espada Que se me pierde Para eso es por ella De hecho Podemos quitarle el engrandamiento que tiene Y conseguirlo mejor, ¿sabes? Y bueno, panda Otra cosa que también quiero hacer Que lo haríamos, yo creo, detrás de cámaras Es cambiar mi casa ¿Cambiar? ¿Cómo cambiar? Explícame Y a los dos Eh No cambiar de moverle de uno a la otra Sino pues Cambiar me refiero a A ver, ¿cómo decirlo? Pues cambiar Como Como se escucha Removerar la casa Cambiar la estructura A eso tipo Cambiar Pero sigo con mi duda ¿Por qué no hay? Sí Haré Lo que Tú me diste una idea O sea que Vamos a quitarle Todo Así que No me devuelvas la experiencia Ah, amigo Tío Ya me... Acordando la tenía La tenía En... Tío, me cago en... En la mochila Jejejeje Bueno, pues panda Viendose para apreciar el momento Bueno, no me deja Panda No sé por qué no me deja No sé por qué no me deja Ven a apreciar el momento Ok A ver Una Dos ¿Cómo se llamará? Se llamará La patrición de los cerditos, guardián de los cerdos Mmm... Vamos a llamarlo Stahan O Jeffrey 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 me gusta Jeffrey, sí Jeffrey, el protector de los cerdos Wancho Sí, vamos a llamarlo... No, Wancho no Jeffrey, Jeffrey, Jeffrey Jeffrey Jeffrey, vamos a llamarle Jeffrey, va Así que vamos a... Jeffrey, el protector de los cerdos, eh Sí, ahora... Y de la villa Y de nosotros Ah, amigo Me sobraron diamantes para hacer algo, pero pues... A ver Julio, pero es que me da una rabia Una... Rabia, rabia Pero... ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? A ver, cuéntame Todo Ya No me da la experiencia Puey, tenés que darme No me lees, pido Pero ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué te hizo? ¿Qué? ¿Eh? Tendré que gastarla Gastarla así, pero... Es que no es bien No me sale Pero ¿Qué pasó, panda? No me sale No me sale Pero ¿Qué encantamiento? No me sale la... La mesa esta La quito y la vuelvo a poner, eh ¿Qué mesa? A ver si deja Ya va, espérate Y ven mis cositas Ah, no se puede... Bueno chicos, lo que quería hacer No se puede en el episodio de hoy No se puede ¿Pero qué querías hacer? A lo mejor yo te puedo ayudar Encantar y desencantar Dos armas Dos espadas Que tengo aquí Quitar el encantamiento Para que me de la experiencia Que... Panda... De lo que tú te refieres Es encantar y desencantar, ¿no? Y desencantar Mira... Al... Encantar una cosa Con una mesa de encantamiento Según tengo entendido Al encantar una cosa Con una mesa de encantamiento Normal No puedes desencantarla Con el mod Bueno, así fue lo que me dijeron Así que pues... Bueno, voy a robar esto Gastaré las dos espadas Que tengo aquí Y listo Pero es que... Mira... Cuando pongo la espada de diamante O mi armadura Para repararla O... TTC, TTC Hacerle cositas No me salen las opciones O sea de... El encantamiento que quiero ponerle Nada Eso sí, ya es nada ¿Eso no te pasó a ti Cuando estábamos haciendo el aviso? Digo yo Eh... Sí, creo que sí Bueno, pues panda, ese no es el punto Si no, ¿qué pues? Ahí no tengo... Cubo de agua, en serio Olio, debemos dormir Espera Eh... Hay tropecientos enemigos Y ellos me salen en el... Sí, hay... Hay muchos, pero tú Solo aguardate en cuidadito Y ya lo que hagas, no hagas una tontería Oye, deberíamos tener cama En nuestra cueva y casa también Digo y tú Sí, uy Qué buen guanta de acá te dar ahí, eh Sí Bueno, pues voy a hacer... Vamos a dormir Y después hacemos lo que hacemos Ya voy Uno más Más Olio, te estoy esperando Y... Ya voy panda, ya voy Sí En serio, ¿te estás acostado ahí? Estoy esperándote, ¿qué quieres que haga? No Sí Sí Cuando se quiere abrir esto ¿Qué hace el troll de... Del... 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 Del programaista Bueno, a mí me va en 21 FPS, según estoy claro Y para qué... ¿Y qué coño estoy haciendo aquí? Se me va la olla Y aquí no es mi... No, en serio Ya voy Ya voy Ya voy, déjame que hago mi tontería de parkour para la entrada Esta escalera... Es la primera vez que hago estas escaleras en toda mi casa Todas las casas que he hecho Bueno, Julio, quieras y quieras Bueno, pues... Panda Ay, panda, panda, panda Voy a... Voy a romper las flores que tenemos aquí Y también las que tú tienes... La que tienes en tu casa ¿Por qué? Quedan super guays Olio Quedan guays Pero ocupamos de hacer algo Olio Cuéntame y de... Para la tontería que estás haciendo ¿Y qué será este... Este... Esta cosa de aquí O... Ya sé Ya sé Ya sé el portal Para ir a la dimensión esta que... Ya se me olvidó ¿Qué es la experiencia? Eh... Cuando comenzaron... Este... Eh... Cuando comenzaron... Eh... Ya... Déjame que me explique... Y jugando la manera Hemos ido a muchas minas Y he tenido... Hemos tenido chorrones de experiencia Y yo le he gastado en cosas estúpidas Y... Y... Llegan unos... Y además las necesito Bueno... Pues me preocupa, ¿no? Olio Bueno... ¿Por qué mejor no en vez de estar lamentando y tu experiencia y todo eso? ¿Por qué no mejor me ayudas a agarrar flores? Eh... Las de mi casa ya las agarraste? Sí, pero... No creo que funcione, así que pues... Perderme... Tanto... Dito que voy a conseguir... Florecillas ¿Me quieres ayudar? Ah, sí, qué bien Ayúdame Oye, estaba viendo unas vistas, pero... Preocupamos un poquito más las flores panda Vean... Dos bloques... Y yo como soy el maestro Paco... Listo A ver, le doy de otra vez... No... No... Mis habilidades parculeras... Otra vez... De hecho... No grabamos el mapa que teníamos pensado grabar panda Sí... El... The wipeout The wipeout Sí... Eh... No sé qué... Bueno panda... Ahora sí... Vas a ver mi... Salto mortal Olio... Flores de qué? Vaya... ¡Panda! Me teletransporto... O sea que estoy loco... ¡No! ¿Soy el panda? Pues lo visto... Ok, y ahora... Mira mi... Salto mortal a ver si me sale ahora sí Ajá... ¿Dónde salió? ¿Qué hay mis agüita? Oye... ¿Sabes cómo nadar rápido? Sí... Sí... Con control... ¿Eh? Control pero... Control me sale la vista esta... Sí... Tienes el Optifine... Dije que lo configuraras... El Optifine... Ponlo con alt... No con control... ¿Con alt? Ajá... Oh... Tío... Qué inteligente... Bueno... Lo... Lo hacemos ahorita... Después de terminar el video... Lo configuraré... Ok... Sí... Con control... Pero... Me sale la vista esta... Pues aguántate... O puedes darle doble... Al doble B... Que también es opción... Bueno, Julio... Tú me estás... Eres como mi maestro... Me gestiona... Mi maestro... Sí... O... Un pan de guía... Sabes que me llevo a la casa... Porque... Este... El marcador... No había puesto un bendito marcador... En casa... Exacto... Sí... Voy para allá... Sí... Sí... Activa... Mi... Mi... Mi sección... Ahora... Cuando aquí... Ya me escribe... Barra... Ya déjame que quito esto... Porque se ve... Muy feo... No... ¿What? Así... ¿Listo? Listo... ¿En serio? Estamos en mi... ¿Sabes que hay lag... ¿Verdad? Yo no lo he laggeado... Yo sí... Y que estoy grabando... Y tengo... No... Pero yo me refiero al lag de internet... ¿Ves? Mi internet... No es compatible para crear cero... O algo así... No sé... Mi internet es muy lento... O algo así... Ahora sí me salió... A mí también me salió... Pero no lo viste... Bueno pues... Estas solores las quitamos... El portal no lo vas a hacer... Sí... Pero voy a hacerla con otras flores... Sí... Eso sería mejor... Ahora dame las... Eh... Las flores... Las colocaremos detrás de cámara... O... Ahorita para... Donde está... Ok... A ver panda eh... Eh... Atento... Ok... Ahí va... Oh... No... 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 Hay fuego... Bueno... Pongo... Esta aquí... No... No... Se... Se sabe que cuando entremos... Tenemos que colocar el checkpoint... ¿Verdad? Sí... Ahora que ya lo colocamos de una vez... A ver... Casita... Y listo... Aquí no era pero... No me importa... A ver... Ya... Molaría mucho más el... El... El mod... Si... Yo... Colocara el checkpoint... Y ahí teníamos esta saliera... Sí... Listo... A ver panda... Entramos... Ya... Ya coloque el checkpoint... Si... Entramos... Una... Estoy preparado... Y... Ahora... Uuuu... Descargando el terreno... Uuuu... Adiós... Julio... Descargando el terreno... Bueno... Después de media hora... Descargando el terreno... Panda... Está... Sentado en una silla... Con... El culo calentado... Esperando... Bueno... Hubo un error y me sacó... ¿Sabes? ¿Se sacó? Sí... Bueno... Después de media hora... Me cago en... Me cago en... Ya llevamos... Bueno... Pues si quieres... Mira... Haz una pequeña transición... En la que cargue el mapa... Y todo eso... Pues para que ya puedas... Tendré que editar... Tendré que editar... Tendré que editar Julio... Y ustedes también lo saben... Bueno... Nos vemos... En un segundo... Chaito... Y guadiosito... O... Adiós... Y ya estamos de vuelta... Ya estamos de vuelta... Después de... Tuve que cerrar el micro... Y volver a crear... Porque... Coño... Estos árboles... Salida y entrada... Ya puse un checkpoint... Que dice la salida... Y está en amalguito... Hazle a guiado Julio... ¿Por qué coño no me respondes? Julio... Hola... 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 Anda... ¿Me respondes? Ay lag... Sí mucho... Creo que me golpeaste... Golpeame... Voy... ¿Por qué no te puedo golpear? No... Te lo juro que estoy en su rival... Oye... Una fue para otra forma... Jajaja... Ay... Yo he visto antes días... Se atravesiona el modo de Panam... Golpeame... Ok... Después de nuestra... Ahí está... Ya... Gracias... Después de nuestra... Voy a guardar cosas... Dejame... La mochila... Julio... Me cago en todo... No tengo mochila... Bueno... Vamos a presionar el mundo... O lo dejamos hasta aquí... No sé si... Ah... Primero ponte a grabar antes que nada... Estoy grabando Julio... No te diste cuenta... No... Ok... Julio... Vamos a morir... ¿Estás en survival o en creativo? En survival... Hijo... Dale... Dale... ¿No te acuerdas que fuimos a un templo? Wow... Lol... Yo quiero... Ya colocé el checkpoint... Tranquilízate... Este árbol... Panda... Pon la leche de alto... O sea... Ya sé... Voy a conseguir una semilla... Algo más que se pueda para plantarla en la casa... Buena idea... Buena idea... Vamos a darle... En busca de la semilla, eh... Oye... ¿Ya viste? Como muera la... Cuando subimos... Aparece un F5... Dale... Voy... Oye... Tío... ¿Verdad? Aparecemos Tarzan... LOL... ¿Y ese ruido? ¿Y ese ruido? Ese ruido me está cabreando, eh... ¿También qué es eso? Me asusta y me cabrea... Yo... ¿Qué es ese ruido? Dos por dos... Julio... Ese no es el árbol del sabio o algo así... ¿Eh? Son... Una... Putada del árbol... Lo sé... Ese ruido me está castrando... ¿Qué es eso? Después de media hora subiendo el árbol... Panda y Julio... Todo esto se va a comer todo lo que queda de vídeo, eh... Ya casi llegamos... Ya casi llegamos, Panda... Bueno... Ya tú casi llegas porque yo estoy varios metros bajo tuyo... Oye... Caigo y muero... ¡Aaaaaaah! Julio... Me cago en todo... Me cago en Julio... Me cago... Me cago 3.000 años... 3.000... Año... Me cago en ti Julio... Me cago... Me cago... Me cago... ¡Tres mil años! A TTPI... No me... Hazme... No me muevas... No te muevas... No te muevas... Me cago en todo... Me cago en... Te cagas de una braga Julio... No puede ser que te hayas caído Bueno, con el lagazo Me caí ahí y me di un buen trompazo con el suelo Y bueno, faiz de espada Y yo Ok, ya Cuando tengas las semillas nos piramos Tirar te refieres a que forma Nos piramos bajando lentamente Porque no quiero hacer la jugada ¿Sabes a qué me refiero? No se cargue el mapa porque mira el cubano Lo tengo en 5 Así que no se carga mucho Me cago en todo Bueno, conseguimos las semillas y creo que dejaré el video hasta aquí Pero ahorita no, solo las semillas Estoy tan good Pero si te puedes decir me equivocada La verdad es que te viven aquí estábamos muy bien No sé si te veas también Yo sí, pero ¿Está bien, Julio? ¿Tiene la semilla? Bueno Julio, tenemos que volver a casa y plantarlo Anda, anda, anda Estoy escuchando lo que más odio Eh, no te escucho muy bien y me muevo muy bien Bueno, sí te escucho, sí te escucho Sí, espérame ¿Qué harás, tío? ¿Me bajo? Me llama Tarzán Ah, no sé, Tarzán, eh Sí, me llama Tarzán, con la chica y todo ¿Dónde estoy grabando? Me falta el taparrabo Sí, sigo grabando Ah, ok, porque tus capítulos suelen ser de veinte minutos, quince No, ahorita hago como veinticinco No sé ¡Ah! ¡Anda! Se me piró la pinza un poco, eh Diría yo Me cago en todo Ah, yo sí que ahí bien Eh, es que estaba entretenido y cuando veo Me resbalé al estilo Tarzán Me di un buen trompazo con el suelo otra vez Bueno, pues Yo creo que también deberíamos agarrar ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? ¿Panda, lo ves? No, no, no ¿Qué es eso? Me cago en... Y ese nanín ¡Me taca! Me cago en ese nano feo Perdón, perdón, perdón What the fuck? Perdón Un negro, un logro Lo maté, fui yo Wow Esta alfada ¿Dónde me hace el punto verde que está ahí? Eh, ¿cuál punto verde? ¿Qué? 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 Me agarré a ti y listo P***, no tengo nada escrito Me cago en... ¿Panda, estoy acá tuyo? Sí, lo sé Así que me arrega Me arrega esos pasos Esos metritos Muévete Me cago en... P***, estoy lagueado y yo sí que... Ajá, me pongo por aquí Muévete, 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 muévete Muévete, panda, quídate de ahí ¿Qué, host? ¿Pero para qué? Muévete, por favor ¿Así? ¿Hierro? Guapá No sé, pero yo quiero... Muévete Eh, yo si tuviera la tecla desbloqueada, la del control Si tuviera desbloqueado, no tuviera esta vista Lo hago, lo salto Lo que yo practicaba parkour es mis tiempos De... De... O sea... LOL Hay arquero, hay de todo en este mundo Me cago en... ¡Arañas! Lo que más subió en la vida ¿Quilly? No No Me cago en... Me cago en... Yo emerte No, no, no las cargamos, eh Encontré... Encontré hierro Y encontré... Me cago en... ¿Qué es esto? Me cago en... Encontré carbón Lol! Pandro Sonido Pando Pando A con la parte de la parte en el mundo de la gente así por fin en esto y ahora que no hemos salvado yo quiero ver este minera de los equipos de que la vela la pelada de la pisa la pila sobre el 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 lo digo pero será que el episodio porque creo que se me ha tirado la pinza para yo creo que estás muy cómoda si te haría un guantazo en todo arco dime bueno espero que les haya gustado si dan like, comentar y compartir si se agradece y lololololol vamos a tratar de desplazarte y van 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 patr SAT depende y esto se me ha tirado la pinza no no durema de treinta eh esta de punto bueno espero que les haya gustado si deja la like, comentar y todo eso se agradece y cualquier objeción y cualquier broma y no se cualquier cosa comentarla y yo de la mortal Julio lo que quería iba a decir algo pero creo que se me ocurrió aquí trataremos de poner la sella activa y todas esas cositas y ya sabéis bueno adios bye bye